Un masaje anti-edad, tratamientos con aguas sulfuradas, invitaciones para ser el visitante 2 millones de Dinópolis, catas de jamón, vino y hasta un risotto con arroz bomba de Teruel. Todo ello se puede ver desde este viernes y hasta el domingo en Feria de Zaragoza, en Aratur, donde además se podrán contratar destinos y paquetes pensados para los visitantes, que accederán de manera gratuita. Aún estamos en la búsqueda de nuestro visitante 2 millones, que tiene que llegar a lo largo de la temporada, y que, como bien sabéis, va a tener una maravillosa recompensa, que van a ser esos 12.000 euros. Sí, señor, una nueva actividad, pero que está cogiendo en menos de dos años bastante importancia, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, este fin de semana tenemos el campeonato, el segundo de Aragón, de Kaisurf, y, por ejemplo, el de España, que hubo hace poquito en San Carlos de la Rápida, hubo 40 inscritos, y este año tenemos aquí en Aragón, en nuestro segundo campeonato, 70 inscritos de ocho comunidades diferentes. Ofrecemos actividades relacionadas con el turismo y aventura. Puede ser Musil, puede ser BTT, puede ser Seigüe, puede ser incluso Cata Ciegas haciendo senderismo entre viñedos, puede ser una observación astronómica entre viñedos. Bueno, pues todo esto lo sacamos a partir del 29 de junio, que es la primera actividad que se va a hacer, en un festival que se llama el Festival de Nueva Aventura. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha inaugurado Aratour, junto al presidente valenciano Alberto Fabra. Ambos han recorrido los 109 stands, junto a la directora general de turismo Elena Ayue. Y tratamos, pues eso, de buscar, a través también de otro producto, como es el termalismo, esos valores diferenciales, esos valores añadidos, que nos diferencian con otras comunidades autónomas, porque somos muy competitivos en ellos. Tampoco han faltado los vehículos de Motorland o la nieve de Jabalambre y Valdelinares. Comunidades como la Valenciana o la Gallega han destacado su valor patrimonial inmaterial y su camino de Santiago.